¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Aquí me pilláis pajareando. ¿Aprendisteis mucho en el primer capítulo de Aves desde la Ventana? Espero que sí. ¿Vamos a por el segundo? En esta ocasión vamos a hablar de tres fringílidos, el jilguero, el verderón y el pinzón. Y además hablaremos también de la lavandera blanca y del mirlo común. ¡Vamos a por ello! Este fringílido es una especie sedentaria en la montaña palentina y es muy abundante en todo tipo de ambientes forestales. Arboledas en vegas agrícolas, alledos, robledales, pinares y parques y jardines. El jilguero es otro fringílido muy fácil de identificar gracias a su vistoso plumaje. Es un habitante común y regular en la montaña palentina que ocupa todo el tipo de territorio excepto las zonas de alta montaña. Le gustan las zonas de setos naturales en las proximidades de espacios abiertos, sotos fluviales, áreas de matorral y bordes de bosque, así como zonas urbanas. El verderón común es el tercer fringílido del que vamos a hablar hoy. Es también muy fácil de identificar por su colorido plumaje en tonos amarillentos. Le gustan las zonas de huertas con frutales y setos alrededor de los pueblos y también las zonas de parques y jardines. La distribución de la lavandera blanca es básicamente urbana. Se encuentra en todos los pueblos de la montaña palentina, tanto en el interior de los cascos urbanos como en arroyos, muros de piedra, zonas de huerta y pastizales periurbanos, donde acude a buscar alimento. Es un ave fácil de identificar por su silueta estilizada y el balanceo continuo de su cola. Ambos sexos son muy parecidos, pero la hembra tiene la nuca de color gris. Este túrdido, tan conocido y abundante, es común en parques y jardines, pero también está presente en todos los tipos de hábitats forestales de la montaña palentina. La hembra es parda, mientras que el macho es totalmente negro.